Y bueno, pues vamos a comenzar por jornada gastronómica, que es donde me encuentro ahora. Y es que se ha presentado una jornada de bacalao en un orden emblemático de aquí de Puerto Banús, como es el Hotel Guadalpín Banús, y que ha sido todos los platos elaborados por dos chefs, o sea, cocinando a cuatro manos, con todo, con bacalao, que ha sido el protagonista de esta jornada. Y la verdad que estaba delicioso. Y es que ahora que estamos en Semana Santa, la verdad que siempre pensamos en algún platito, así que espero que alguno de estos platos os ayude para hacer un plato estupendo, como por ejemplo el Viernes Santo. Vamos ahora a dar paso a este reportaje. Me presento, para el que no me conozca, mi nombre es Lorenzo Monío, trabajo para Román y Marto Alimentación. Lo primero que queremos hacer es agradecerle a todos la visita y acompañarnos en este evento, que hemos hecho también de la mano del Gran Hotel Guadalpín Banús, y de, por supuesto, nuestros patrocinadores, Bacalao Giraldo. Os voy a presentar a José, él va a dar una breve idea de quién es Giraldo, ¿vale? Para todo aquel que no lo conozca o que quiera saber algo más. Y después vamos a pasar seguidamente a disfrutar de un menú que nos han elaborado Andoni y Alberto, los dos chefs que hoy han confeccionado estos platos que vamos a degustar. Y lo único que queremos es que paséis un rato agradable y disfrutemos todos juntos. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, me presento, yo soy José González, director comercial del Bacalao Giraldo. Agradecer a Román y Marto Alimentación y al hotel todas las facilidades que han hecho para que esto pueda ser, podamos estar aquí y podamos hacerlo. Y, bueno, voy a decir un poquito quiénes somos, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar, Giraldo es el apellido, de los propietarios, que son una familia, y una familia que tiene pasión por las cosas bien hechas, pasión por la gastronomía. Y empezaron hace casi 40 años, su padre en una pequeña tienda de ultramarinos, o sea, los ultramarinos llamábamos en España a las tiendas que vendían las cosas que venían de fuera. ¿Vale? Entonces, bueno, ellos tenían una tienda de ultramarinos donde tenían un poquito de todo, envían productos, siempre pensando en hacer o vender el producto de mejor calidad. Pero, bueno, ya en aquella época, el padre de los actuales dueños ya tenía una visión un poco empresarial. No creo que se imaginara cuando tomaba aquellas decisiones de dónde íbamos a ser hoy la empresa, que somos casi 150 trabajadores, todos con un proyecto único que es hacer las cosas bien. Y, bueno, pues se decidió que quería especializarse en algo y decidió el bacalao. Podríamos estar hablando ahora de tomates o de huevos, pero, bueno, decidió que fuera bacalao y fue una decisión suya. Y, bueno, no se la discuto. Y decidió, bueno, voy a especializarme en algo, porque si no, no tengo futuro. Pero si me especializo en algo, lo que iba a hacer bien. Ese lo que iba a hacer bien, 40 años después, se sigue manteniendo dentro de la empresa. Es decir, vamos a hacer lo que hagamos, pero vamos a hacerlo bien. Entonces, bueno, se especializó en bacalao, buscó dónde estaba el mejor bacalao, cuál era la mejor manera de tratarlo, cómo había que procesarlo, y luego dijeron, bueno, ¿y ahora por qué no lo desalamos? Ya lo compraban seco en aquella época, ahora se explica un poco la tipología del producto, decir, bueno, compramos el mejor bacalao, pero luego la gente lo desala. ¿Por qué no lo desalamos nosotros? Eso fue otro hito importante dentro de ese hombre, que si le hubieras dicho que es un empresario, le hubiera dicho que no, pero realmente lo tenía todo bien claro. Y dijo, vamos a empezar a desalar el bacalao y a ofrecerlo. Pero dentro de lo que era hacer un producto de calidad, esa filosofía de hacer las cosas que se mantiene ahora, era decir, bueno, ¿cuál es el mejor bacalao? ¿Cómo es el mejor bacalao? Yo os puedo dar unas pinceladas, no os voy a aburrir, pero bueno, nuestro producto es un producto que se pesca en Islandia, las aguas más cristalinas y más pulas del mundo. Se pesca en anzuelos, se pesca con caña, el suelo pescado en anzuelo, un producto que nunca se congela, se evistera en barcos pequeños que van a puerto cada 12-24 horas y se hace un proceso muy tradicional. Se trae ese pescado que se ha pescado en anzuelo, que es el galos morúa, bueno, que es la especie más valorada, y luego allí lo ponen en sal y lo dejan reposar como mínimo, lo dejamos reposar como mínimo de tres meses para que haya una curación, como el jamón. ¿Vale? Luego después, nosotros lo que hacemos, lo traemos desde Islandia, donde seleccionamos a los proveedores que creemos que mejor lo hacen, y lo único que hacemos es cortarlo, pensando en los chefs, pensando en la mesa, pensando en la cocina, cuál es la mejor manera de cortarlo, y lo desalamos. ¿Qué hacemos? Llevamos otra vez el pescado a su hábitat natural, agua muy muy fría, un desalado muy lento para guardar las propiedades del producto al final de su vida, que al final de su vida es cuando alguien se lo consume. Y no hacemos nada más, solo hacemos eso. Con mucho cariño, en todo lo que intervenimos, luego, en este caso, aquí que estamos presentando el producto, de la mano de Robert Marcos, es hacer un producto donde alguien valore lo que estás haciendo. En este caso, hemos encontrado el partner perfecto, porque realmente desde el principio saben y valoran lo que hacemos. Y luego, transmitir hasta el cliente final, en el caso, por medio de muchos de nosotros, es decir, bueno, todo lo que hemos aguardado desde Islandia hace ocho meses, que llegue al plato y que el cliente lo disfrute. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a intentar que disfrutéis, que veáis todo lo que se puede hacer de la mano de nuestro cocinero Andoni Agrieta y Cocinero Hotel, que han encajado enseguida de cómo querer expresar lo que queremos hacer. Y ya se me ha acabado el tiempo. Y no ha habido preguntas, o sea, que esto es lo que hay. Si hay alguien que no le gusta la jornada y la comida, con callarse e irse para casa, estar tranquilo. No es necesario ni quejarse, ni nada. Espero que no suceda, pero bueno, que disfrutéis. Y muchas gracias por venir. Aplausos. 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 Increíble, está exquisita. La tortillita de bacalao, buenísima, ¿no? Buenísima. Para comerme cinco más. Hola, soy Raúl González, el primer mes del Hotel Guadalpín Manús, y estamos aquí disfrutando de un evento espectacular con Giraldo, el mejor bacalao de España, y hemos tenido el honor y el privilegio aquí de recibirlos en nuestra casa, que es el Hotel Guadalpín Manús, y para nosotros es muy importante porque es un producto magnífico, quizás el mejor bacalao de España, y es un encuentro importante para los restauradores y hoteleros de la provincia. Pues afrontamos la temporada con unas perspectivas bastante buenas, creemos que va a ser un año importante, la ocupación hotelera en nuestro hotel parece que va bastante bien, la Semana Santa preveemos que va a estar con una ocupación bastante alta, y parece que se está moviendo bastante el turismo nacional, o sea que creemos que el 2023 va a ser un año muy positivo. Pues sí, normalmente nos gusta organizar unas cuantas jornadas gastronómicas enfocadas en los productos también de la provincia, en este caso hemos tenido el privilegio de contarnos con Giraldo, que es un productazo y el mejor bacalao de España, pero normalmente si organizamos 3-4 jornadas gastronómicas al año, tenemos unas finales de año que vamos a hacer con el cabrito malagueño, sobre todo enfocado en canillas de aceituno, queremos hacerle un homenaje a la sociedad y a su propietario, a Manolo, y creemos que va a ser un evento importante, ya más enfocado al otoño. Muchísimas gracias por las palabras. Pues sí, nosotros cambiamos las cartas todos los años, ahora precisamente estamos enfocados en todos los cambios de cartas, y para el mes que viene en abril, que digamos la Semana Santa es nuestro punto de partida, vamos a cambiar la carta de nuestro restaurante italiano, la carta del restaurante asiático Hatame, y la carta de la bracería. Después también tenemos otras ofertas gastronómicas, pero digamos las más potentes y fuertes son las de bracería, tratoría y Hatame, en las cuales afrontamos la temporada con nuevos productos y nuevas propuestas, enfocadas sobre todo a nuestro cliente de hotel y de aquí, de la zona Esteplo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hola a todos, soy José González, director comercial de la empresa Bacalao Giraldo, y hemos venido a este maravilloso paisaje en el Hotel Guadalpín, para presentar nuestros productos de bacalao, con un montón de amigos y un montón de gente muy interesante. Mira, yo siempre hago el mismo ejemplo, porque cuando hablamos de bacalao hay gente que es verdad, que puede entender o puede no entender, pero si hablamos de jamón todo el mundo entiende. Bueno, nosotros hacemos un bacalao que sería como el jamón curado ibérico de bellota. Nuestro bacalao es un bacalao que solo es de anzuelo, solo pescado en Islandia, en los mares más transparentes del mundo, y la diferencia es que aparte de que sea de anzuelo, lo ponemos en sal nada más pescarlo, en menos de 24 horas se pone en sal allí en origen, en Islandia, con las temperaturas frías que hay, y lo tenemos madurando como mínimo tres meses a un año. Eso hace que el producto resultante, cuando lo desalamos, no tenga nada que ver con el bacalao fresco, sino haberlo pasado por ese proceso. Por eso digo que es como tener el jamón del mar. Bueno, nosotros trabajamos como amantes de la gastronomía que somos, no podríamos ser de otra manera. Tenemos a un chef en la empresa que es Andoni Arrieta, cocinero vasco, que tiene una estrella Michelin, y es una persona vinculada a nosotros, donde ama el bacalao tanto como nosotros. Entonces nos hemos juntado con el chef de este maravilloso hotel para hacer un cuatro manos, que se dice ahora, donde cada uno va a aportar, teniendo como vínculo de conexión el bacalao, cada uno aporta su conocimiento dentro de la gastronomía, y creo que va a ser una maravillosa jornada. Como ejemplo, pongo que vamos a hacer una ensalada malagueña, del chef Alberto Villarrubia, mezclando la gastronomía de esta tierra tan bonita con nuestro bacalao. Recordad que nosotros somos una empresa que venimos del País Vasco, allí donde no hace tanto sol ni días tan bonitos como hacen aquí. Luego vamos a empezar con una entrada, que es una cococha bacalao con moluscos verdes y perejil. Hace un caldito con unos moluscos y utilizamos la cococha. Luego un primer plato que van a ser los callos, en tempura con miel y miso, porque hay que recordar que el bacalao, al mismo paralelo que con el jamón, del cerdo se aprovechan hasta los andares. Pues en el bacalao lo mismo, los callos, las cocochas, las pieles, todo lo que sale del bacalao se puede consumir y hacer platos maravillosos. Y luego vamos a acabar con un taco confitado en fondo de purrusalda, cebolla caramelizada y manzanilla. Al final es un poco una representación de las dos gastronomías, la vasca y la malagueña, en un paisaje como este, que creo que disfrutaremos. Es una nuestra comercialización, ¿no? Porque con el bacalao, el bacalao, el bacalao, el bacalao, el bacalao, el bacalao... Es un producto a los orígenes del agua fría de donde se ha pescado. Y luego lo único que hacemos es envasarlo en una bandeja con atmósfera protectora, sin conservantes, porque intentamos mantener el producto en las óptimas condiciones y venderlo, exportarlo. Transportamos a Italia, a Hong Kong, a Estados Unidos, como un producto de alta calidad como lo que es. Tenemos una página web que se llama bacalaogiraldo.com, allí podéis encontrar nuestros productos, un catálogo de lo que hacemos, recetas de cómo cocinarlo, cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros solo tiene que entrar en bacalaogiraldo.com y a partir de ahí empezaríamos a disfrutar. Aquí tenemos algo tan nacional como una tortilla de patata, pero con la gracia de ponerlo, solo marcarla por un lado y con, por supuesto, un desmigado de bacalao giraldo para darle un toque de tortilla de bacalao espectacular. Rico, rico. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí, en este libro, nosotros intentamos resumir nuestra pasión por nuestro producto ofreciendo un montón de recetas que han hecho cocineros de toda España, donde nosotros hemos destacado por su inventiva, por su imaginación, por su calidez y hacemos un pequeño resumen de un montón de recetas extraordinarias para que cualquier amante del bacalao pueda ver hasta dónde se puede llegar con un producto de calidad. Indicamos cuál es la receta, un poquito cómo se hace y creo que es un libro extraordinario donde cualquier amante del bacalao puede disfrutar horas y horas. Pues hay más de 100, 100 recetas. Y son recetas que hay veces que pueden decir, bueno, es un nivel alto a la hora de elaborar, pero sobre todo vale para coger ideas, conceptos y decir, mira, aquí el bacalao lo ha hecho de esta manera. Es muy instructivo. Nosotros en la página web de Giraldo tenemos el libro y sobre todo lo utilizamos para clientes, amantes del bacalao, en el que nosotros es un aporte a nivel de apoyo para que lo puedan trabajar. No lo sé. Una vez probé uno y no me gustó. Casi prefiero que de momento se coman el primer o segundo plato los entrantes. No lo tengo claro. Igual la próxima te vengo con un excelente helado de bacalao. Gracias a ti, hasta luego. Hola, buenas. Pues sí, muy agradecido por la invitación a esta jornada del bacalao, porque somos un gran consumidor de bacalao, sobre todo para los eventos. Y nosotros, como restaurante tradicional que somos, pues lo hacemos de la forma tradicional. Lo que más lo hacemos es al pilpi. Lo confitamos a baja temperatura y después reusamos el aceite de oliva y girasol con ajito y lo montamos y hacemos un bacalao al pilpi. Estupendo. Para eventos y lo tenemos en la carta los cuatro meses del año. Unos cuatro meses al año lo tenemos en la carta, sobre todo en verano. Sí, bueno, ahora es tradición bacalao, sobre todo aquí en el sur, pues somos de comer mucho bacalao por el tema de vigilia, porque es un salazón, es un pescado de raza, es un pescado que se conserva bien y entonces es muy usado aquí en la zona. Pues la temporada esperemos que viene, ya el año pasado fue una gran temporada y esperemos dejar atrás el COVID ya este año completamente y con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha esperanza en este año. Este año pues haremos las torrijas como siempre, haremos algún guisito de bacalao, haremos algo con bacalao y esperemos que haga buena temperatura y buena climatología para que los turistas vengan a pasar una Semana Santa espectacular aquí en Marbella, en San Pedro de Alcántara. Muy rica, la verdad que la tortilla de 10, una tortilla jugosita de patata con bacalao y un poquito de cebolleta. La verdad que la jornada ha empezado estupendamente. Hola, buenas tardes, mira, estamos aquí en el show cooking del evento de Giraldo y vamos a presentar a Andonia Rieta, el chef de Giraldo. Hola, ¿qué tal Andonia? Pues muy bien, la verdad es que me habéis tratado y me estáis tratando de maravilla. Muy bien. Pues nada, es el chef invitado nuestro aquí en el hotel y la verdad que para mí ha sido un honor estar con él en esta jornada. Espero que a él le guste también, espero que el evento salga bien y bueno, para mí es un honor trabajar el bacalao de Giraldo porque lo conozco desde hace ya muchos años y para mí es un producto estrella. Muy fácil, muy fácil porque no necesita disfraces, no necesita nada, simplemente el producto da elegancia y en sí solo rellena la calidad de un plato. Entonces para los chefs es importantísimo. Fácil, no disfraces, que el producto saque su máxima expresión y poco más. Así que vamos a ver a Andoni qué le parece, cómo estamos haciendo las tortillas y qué le parece el menú que viene después. Hola, buenos días. Bueno, yo como bien ha dicho Alberto, soy Andona Rieta, ella es Alberto Villanueva del hotel y bueno, pues aquí estamos trabajando un poquito el bacalao. Y nada, pues esperemos que salga todo bien y que el menú le guste a la gente y nada, simplemente las palabras que ha dicho Alberto, pues vamos, las repito yo, vamos. Pues bueno, en principio dividimos un poco el bacalao por productos, ¿no? Él decidió trabajar los callos, el morrito y yo los cocochas y un taco de bacalao. Entonces un poquito, fusionando un poquito la cocina tradicional, la cocina japonesa, la cocina internacional y la vasca. Entonces pues un poquito así ha sido, ¿no? Sí. Yo las cocochas van a ir con un jugo de moluscos y unas verduritas. Y el taco de bacalao va a ir con un fondo de porrusalda, que es un plato tradicional del País Vasco y una cremita de cebolla y amontillado. Pues mira, tenía ganas de quitarle el micro porque yo estaba impaciente. Nada, nosotros estamos en el sur, la cultura de bacalao es diferente a la de ellos. Ellos viven en el norte, el bacalao para ellos es algo especial y nosotros pues nos hemos llevado nuestro terreno. Y nos hemos hecho una ensalada malagueña, ¿no? Recordando un poquito la cocina nuestra de siempre, de la abuela, ¿no? Y le hemos dado un rollo así versátil, nuevo, que creo que puede estar interesante. Y luego uno de los cortes que ellos muestran, ¿no? Que es un bocadito de tempura, ¿no? Gelatinosos. Entonces, pues lo hemos elevado un poquito a rollos asiáticos, ¿no? Con matices, raíces y tal. Lo vamos a emborrizar y luego lo vamos a presentar sobre un callo gelatinoso de teriyaki anisada, que creo que le da al bacalao una cosa diferente, ¿no? Un plato autóctono nuestro de nuestras raíces y algo asiático fusionado. Y luego el postre, que no va con bacalao, porque entonces ya salía demasiado. Hemos hecho una especie de tiramisú así, pero malagueño, ¿no? Con payollo, málaga virgen, ¿no? Las soletillas que siempre tenían las abuelas en las cocinas. Y espero que les guste a la gente, gente restauradora, gente de restauración. Y para nosotros que estén aquí es súper importante. Pues mira, el bacalao para nosotros en Semana Santa es un plato súper importante. Otro tipo de bacalao, ¿no? Bacalao salazón, es diferente. Pero bueno, esta tortillita que estamos presentando en el aperitivo es muy sencilla. Es una tortilla de patata confitada, con huevo de campo, ¿no? Un poquito de ajete crudo. Y el bacalao simplemente desalao solo 24 horas. El normal que utilizamos aquí, desalao desmigado sobre la tortilla justo antes de salir. No necesita ni más cocción ni nada. Sería un plato así apetitoso donde el bacalao coge armonía con la patata y debe estar bastante bien. Así que bueno, ya mismo estamos en ello. Gracias a ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Espero que estéis a gusto aquí con nosotros. Me preguntabas que cómo veo la temporada. Pues mira, la temporada, siempre al inicio de la temporada nos parece que va a ser excelente. La verdad que la perspectiva ahora mismo es de una buena temporada. Después, poco a poco y más con las complicaciones que hay en políticas, ¿no? A nivel político en toda Europa, pues dependerá un poco de cómo vaya evolucionando todo. Pero en principio la temporada se presenta muy bien. Estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y dispuestos a hacer otra vez un gran año. ¿Qué nacionalidad es? Mira, nosotros intentamos, llevamos una política comercial donde intentamos que no haya ninguna nacionalidad que prevalezca sobre las otras, ¿no? Eso después el mercado nos va marcando, ¿no? Una cosa es lo que nosotros queremos hacer y otra cosa es lo que el mercado finalmente rompe hacer. Finalmente, este año yo creo que habrá, pues, predominio del mercado británico, muchos británicos, como siempre. Y, lógicamente, no tendremos turismo del este de Europa, pero, sin embargo, sí se está recuperando mucho el mercado americano, que es un mercado muy importante tradicionalmente para la costa. Y este año, pues, estamos notando un incremento, aparte de eso, pues, los mercados habituales de Centro Europa, nórdicos, británicos, españoles, etcétera, etcétera. Y, bueno, y por otro lado, pues, en cuanto a novedades que no preguntabas, pues, nosotros seguimos apostando por la gastronomía. Tenemos nuestros tres restaurantes abiertos al público, ¿no? Tenemos la brasería, donde es un restaurante de producto, donde hacemos carnes premium, pescados y mariscos frescos. Tenemos este, que es el jatame, donde hacemos una fusión con la cocina japonesa. Y, por último, tenemos Ilmare, que es una trattoria italiana que tú ya conoces y que nos encanta, pues, ofrecer no solo las especialidades italianas, sino también las pizzas que hacemos allí. Con que a cualquiera de los tres, sois más que bienvenidos y estáis invitados. Bueno, pues, nos encontramos aquí en el Hotel Guadalpín Banús, en un encuentro de unas jornadas de bacalao, jornadas gastronómicas de bacalao. Y yo, como presidente de un club de bacalao de Marbella, de amigos del bacalao de Marbella, fundado hace 13 años, pues, he sido invitado a este evento. A parte de tener una página en Instagram con 20.000 seguidores, una página dedicada única y exclusivamente a publicar fotos de bacalao, de más de 4.500 recetas y unas 3.000 fotografías de bacalao de todo el mundo. Eso ha hecho que hoy, pues, podamos estar aquí celebrando un encuentro con los amigos de Giraldo, con Adolfo Giraldo y todo su equipo, en una jornada magnífica, probando las exquisiteces del bacalao, como ha sido una ensalada malagueña, unas cocochas de bacalao con tirabéques y espárragos, como no, los callos de bacalao, y luego un taco confitado con cebolla caramelizada. En marco incorporable del Hotel Guadalpín Banús, pues, hemos hecho ese encuentro, siempre todo alrededor del bacalao. Nosotros nos reunimos todos los meses, desde hace 13 años, y desde que hubo la pandemia, pues, salimos a la mayoría de restaurantes de la Costa del Sol y, bueno, prácticamente no fallamos desde hace 13 años. De momento somos 14 miembros activos, con corresponsales en Milán, en Oviedo y en Costa Rica, que han sido antiguos miembros, pero por motivos de trabajo se han desplazado, pero que siguen en contacto con nosotros y aportan muchos platos de bacalao de cada zona de donde ellos están. No, prácticamente somos todos de Marbella, somos, entre gente así conocida que participa, pues, está el abogado Ricardo Sánchez Bocanegra, o también está Pedro Serrano, el director y propietario del Hospital Ochoa, y muchos compañeros y amigos que nos fundamos desde hace 13 años. Muchas gracias. De nada, ustedes. De nada, ustedes. Muchas gracias. Tenían cosas que hacer, no porque no les haya gustado la comida. Espero que hayáis, bueno, que sigáis disfrutando de este ratito tan ameno. Comentaros un poquito que si alguien tiene que irse, tenemos ahí a la salida unos, hemos puesto unos libros de cocina contemporánea, de recetas de bacalao, para que podáis tener, sacar ideas, conceptos. Bueno, hoy si alguien se atreve a desarrollarla entera, viene la receta. Y también deciros que, bueno, estaremos en la Feria del Gourmeto en Madrid próximamente. Tendremos un stand, pero al que estáis absolutamente invitados, si pasáis por ahí, podéis pedir las entradas mediante Romani Martos, que os podéis acceder a que os pidáis unas entradas y ellos os las gestionarán. Y nada, os esperamos allí. Luego saldrán los chefs, contarán un poquito cómo ha ido. Y solamente era por adelantarlo, porque si alguien más tenía mucha prisa y tenía que ser. Espero que no. Pero bueno, ¿vale? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Navarro. Y nada, me dedico sobre todo a la cocina del sushi. Desde que gané el campeonato, bueno, quedé el quinto, mejor dicho, en Tokio, pues me dedico sobre todo a formar cocineros por toda España. Y después hemos montado una empresa donde externalizamos todos los servicios de sushi para todos los restaurantes, desde la formación, la asesoría o la explotación propia de la barra de sushi. Y nada, hoy estamos aquí con Giraldo probando un productazo, que es el bacalao. Y que encima ha tocado por la mano de Andón y de Alberto, que han hecho realmente una auténtica sinfonía de sabores, de texturas impresionantes. Y bueno, una presencia de los platos espectacular. Así que, chapó. Bueno, ya estamos haciendo pruebas, de hecho, con el bacalao. Estamos haciendo unos nigiris con este producto, con el bacalao. Es un bacalao que viene de Islandia, pescado a pincho. Y la verdad que tiene una textura que lo hace ideal, vamos. Bueno, ahora tenemos barras de sushi en Nosso Beach Club, aquí en el Rosario, en el Hotel Amares, en Sotogrande, en el Beach Club de Sotogrande, que es una playa que hay en mitad de las montañas, en Ibiza, en Amares, o sea, algunas opciones hay. Nada, muchas gracias a vosotros. Todo lo que hemos comido, almorzado hoy aquí, está exquisito. El mejor bacalao del mundo.